señores buenos días como están? aquí andamos otra vez disculpen que no habíamos subido un video de procedimiento de repente nada más subimos videos de los resultados esta vez les vamos a compartir un procedimiento de hermanación para una computadora de un mini cooper de la serie S es una MVD 17.2.3 la cual necesitamos reemplazarla porque la computadora original se mojó y está fallando, arranca, si comunica pero arranca y vamos a hermanar una de reemplazo también de uso bueno adelante vamos a cualquier comentario déjenoslo cualquier duda ahí los comentarios los podemos responder así que vamos a darle miren en esta ocasión vamos a trabajar con nuestro equipo IM608 tenemos conectado entramos aquí al inmovilizador nos da una serie de recomendaciones es un mini cooper vamos a seleccionar el sistema motor en banco un chasis F una computadora de la marca Bosch leer y escribir ISN recuerden bueno para quien vamos a aclarar algo el ISN es el único parámetro de hermanación que tiene toda la línea de BMW a partir de la serie E ok la serie E si es importante pero no es un parámetro para que la computadora arranque quiere decir esto que puede tener una serie de la computadora otra serie el CAS o el FEM y otra serie mientras compartan el ISN va a autorizar el arranque igual a la transmisión en este caso esta es una EBD 17 2.3 y nos pide que tengamos conectado nuestro G-Box aquí lo tenemos G-Box el cual agradecemos que instala la computadora de motor agradecemos a mi amigo Melchor que me hizo favor de prestármelo en lo que llega a mi G-Box ok nos muestra el conexionado son prácticamente siete cables tierra, voltaje, ignición can high can low y el T1 y el T3 del del conector del G-Box que son los que hacen de de GPT o de o de de boot como le quieran conocer algunos dicen que es para una cosa otros para otra es importante que conectemos el G-Box a un eliminador 12 volts pueden utilizar el mismo que trae el el IM608 y conectemos el puerto de OV2 hacia nuestra interfase J-B-C-I también es importante que dice que no debe de estar conectado vía bluetooth sino por USB al J-B-C-I ok le damos a aceptar vemos que queremos leer el ISN y va a empezar su comunicación ahí se oye el relay del G-Box acá pueden checar que está leyendo aquí está procesando es importante que tengan este la red de internet bien porque hace un cálculo hace un cálculo y lo que está haciendo en este momento toda la línea es que respalda esos archivos unos los sube a la nube otros te pide que los guarde en este caso necesitamos guardar el archivo de la EPROM porque parte del proceso que hace es calcular el checksum para que no nos genere un error de checksum y eso lo hace de acuerdo al archivo original está leyendo datos bueno que pasaría en este caso tenemos el ISN ya el original pero que pasaría si la computadora ya no comunicara o no lo pudiéramos extraer tendríamos que sacarlo tanto del del BDC o FEM y de la llave si para poder conocer el archivo original dice que la lectura ya terminó que si quiere guardar el archivo le vamos a decir que si aquí nos pide que le pongamos un nombre para ISN y le vamos a guardar ahí está analizando y aquí nos muestra el ISN original si está completito este también ya lo tenemos vamos a dar ok ahora le vamos a dar que vamos a escribir el ISN igual las mismas condiciones dice cuando deje la función preste atención los siguientes puntos necesita conexión a internet no utilice la conexión bluetooth que se refiere al JBSI no desconecte la fuente de alimentación no desconecte el dispositivo de la línea principal de diagnóstico ok esta función requiere el archivo de la EEPROM del motor actual utilice la función leer ISN ok ya lo tenemos nos va a pedir el archivo que acabamos de leer ok aquí está el archivo vamos a dar ok y nos pide que escribamos el ISN que queremos dejar que en este caso sería el original los 32 dígitos déjenme buscarlo aquí está vamos a escribirlo es C de casa 779 DB 8C 8C DB 834 FA 8D 90 80 F1 F1 A2 288 no me equivoqué F3 F3 F 0 1 vamos a corroborarlo F 779 DB 8C DB 8C 8C EB 840 830 no aquí está mal 83 2 43 4 83 D 90 80 F1 a 288 F3 F 01 ok ya lo tenemos le vamos a dar enter ok aquí me dice que lo guarde ya modificado si ustedes checan para ISN modificado guardar ok ya empieza a descargar el archivo va a hacer el cálculo del checksum dice que se ha escrito con éxito ok muy bien si ustedes quieren corroborar que realmente lo haya hecho pues lo volvemos a leer no hay pedo lo pago dijo el ferras recuerden que es importante tener este actualizado su equipo y la anualidad bueno es un equipo realmente nuevo pero recuerden que esto lleva una anualidad hay que pagarla entonces veanlo como una renta del equipo y de cada trabajo que ustedes realicen pues destinen una cierta cantidad para cuando se les venza poder pagar la anualidad creo que anda alrededor de los 20 mil pesos la anualidad en este momento no sabemos en un año pues cuando la vayamos a pagar pero es importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque a final de cuentas si no tienes si no tienes el acceso a la nube o al internet o al servidor pues no vas a poder realizar muchos procedimientos y se trata de sacarle el mayor provecho posible al equipo ok vamos a sacar mi apunte donde tengo otra vez el ISN de original no ya no lo queremos guardar realmente ya lo tenemos y aquí lo tenemos C77DB con terminación F3 F01 ya está nuestra computadora con el ISN del vehículo y lista para arrancar queda algo importante que obviamente es el número de serie el número de serie necesitaríamos vamos a tratar de hacerlo en banco y si no hacerlo por ya una vez montado el vehículo y arrancando es muy fácil hacerlo con el equipo ya con diagnóstico cualquier duda pregunta aquí déjenos un comentario estamos para servirles aquí en la ciudad de Guadalajara vamos a subir al menos un procedimiento de reparación a la semana suscríbanse a nuestro canal recomiéndenos estamos para servirles aceptamos cualquier reto no pretendemos saberlo todo pero nos gusta nos gusta investigar y resolver y pedir ayuda de vez en cuando pedimos ayuda estamos a la orden les mando un abrazo nos vemos pronto cualquier cosa me llaman